¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Ustedes votaron por el video de la semana y este fue el video que ganó. Muchas de ustedes querían ver cómo hacer tu propio acondicionador sin enjuague, eso aquí está. Encontré esta receta en kinkycurlyyaki.com y pensé en compartir esta receta con ustedes, ya que lo probé y me encantó mucho. Para comenzar vas a necesitar aceite de coco, aceite de aguacate, gel de sábila. Puedes usar la planta, eso fue mi plan original, pero cuando quise filmar este video me fijé que la planta ya está muerta, so yeah. También vas a necesitar agua. Ahora esta receta no requiere aceite esencial y esto es totalmente opcional, pero a mí me encanta como huele el aceite de jazmín, así que voy a agregarlo para que mi cabello tiene ese olor rico. Y también vas a necesitar una botella de spray. Antes de empezar no se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía y de apretar a esa campana para no perder más videos de mí. Ok, lo primero que vas a hacer es agregar tercio copa de agua a su botella y a eso quieres agregar dos onzas de gel de sábila. A un lado quieres mezclar una onza de aceite de coco y una cucharilla de aceite de aguacate. Esa mezcla lo quieres agregar a su botella de spray. Y como les dije, esto es opcional, pero yo agregué unas gotas de aceite de jazmín. Te lo prometo que te va a encantar el olor de este spray. Quieres agitar la botella muy bien y ya está listo tu propio acondicionador sin enjuague. Ahora, para aplicarlo, yo empecé con cabello recién lavado y un poco húmedo. Rocío este acondicionador sin enjuague a todo el cabello. Si usas un peine, te ayudará a distribuir el producto muy parejo. Después agregue un poco de mi producto favorito para definir a los rizos y encoge mi cabello para dar forma a los rizos. Puedes dejar que tu cabello seque al aire libre o puedes usar un difusor. No he tenido mucho tiempo ni mucha paciencia para esperar, so aquí me ven usando un difusor. Pero miren cómo me quedó el cabello. Súper hidratado, definidos y cuando les digo que huele tan rico, no me van a creer. Esa noche mucha gente me contaba que mi cabello olía increíble. Prueban este acondicionador sin enjuague casero y vayan a votar por el video de la próxima semana. Solo tienen que hacer clic en ese botón ahí arriba y escoger el video que quieres ver. Regálanme un like o dedito arriba si les gustaron este video. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si has probado un acondicionador sin enjuague casero o simplemente déjame saber cuál es tu acondicionador favorito de todo el mundo. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video.